Consideramos que era un curso importante porque brinda herramientas para trabajar en el ámbito de cada uno de los graduados e incluso con la posibilidad de llevarlo a cabo o a la práctica en sus propias actividades profesionales. Y decidimos ofrecerlo de una manera especial. Tuvimos una muy buena concurrencia con docentes que voluntariamente decidieron participar. Obviamente se llevó a cabo con una cronología establecida para los días sábados a la mañana de manera que los profesionales pudieran estar participando y no tuvieran dificultades con sus actividades laborales. Y bueno, tuvo 150 inscriptos y terminó con 120 personas. Obviamente más allá de la finalización del curso todavía les queda la etapa de presentación de un trabajo sobre el final del curso. pero con muy buena participación, muy buena predisposición. Entendemos que este tipo de modalidad tenemos que seguir llevándolas adelante. Y bueno, con la idea de trabajar a lo mejor un proyecto de carrera que pueda ser ofrecida en forma gratuita para nuestros graduados de las diferentes profesiones y que les permita herramientas, como decía recién, para implementar y trabajar en esto de la organización en cada uno de sus lugares de trabajo. ¿Se está analizando esa posibilidad, rector, de una carrera sobre planificación estratégica o algún tema similar? Es una posibilidad potencial, pero la estamos analizando. En principio ahora la idea es ir organizando cursos sobre la base de lo que los diferentes grupos van proponiendo, las diferentes profesiones van proponiendo, ir organizándolo y llevar adelante una serie de cursos. Bueno, eventualmente después ver si podemos hacer un cierre de una propuesta más general y más completa. ¿El vínculo con los graduados de cualquier modo se fortalece? Sin duda, entendemos que esta es la forma. Normalmente comentamos mucho y planteamos muchas veces el tema del vínculo con los graduados. Y no es sencillo el vínculo con los graduados, significa estar predispuestos a las obligaciones que cada uno de ellos tiene en su faz laboral. ¡Suscríbete al canal!